hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal esta vez estamos en brawl stars bueno gente que vamos a hacer el día de hoy pues bueno hoy vamos a hacer ahora el digamos como subiendo a agua es el subiendo a rango 15 ahora acá te toca carl es el siguiente personaje que tengo ahí ya está a cuatro copas de poder subir salió el nuevo modo de juego pero bueno estoy practicando un poco y ahora lo vamos a ver para el canal vamos a jugar el modo de supervivencia sin más líos los dejo con las partidas y es la gente ya estamos aquí en partida ahora si vamos rápidamente agarrar esta caja de aquí porque tenemos a un dinamique y bueno el dinamique pues la verdad que si nos jode ahorita mientras estemos ahorita los que más nos joden por los que como son los brawlers que tengan más distancia vale bueno en este caso los que puedan lanzar son los que tienen ventaja a principio de partida entonces hay que tener cuidado porque aquí está el dinamique y entonces si me voy para abajo lo único que vamos a conseguir es este alanita y ese fue pero creo que por aquí hay un a bit y es lo que a mí me da un poquito de mal rollo saber se ve ahí está un bo vamos a tener cuidado de que no nos dé vamos a ver porque a ver la gente y en estas copas ya obviamente ya es la camper y ya vale bueno siempre campers pero en estas copas hay un poquito más hay que tener mucho cuidado como por dónde vamos a dar creo que aquí está la y bueno ahí está abajo pero hay que tener cuidado porque si no le vi nos va a joder y mucho huye y como un lagazo vamos a ver aquí tampoco está entonces hay que tener cuidado del boh ahí está vamos a intentar darle de nuevo ahí está sabía que iba a estar por ahí vamos a darle otro por acá está lo estamos jodiendo lo estamos jodiendo algo mucho y muchísimo está no mata esa rosa Pero vemos que ahí tenemos la nueva personaje Quiero verificar que no haya nadie en este arbusto Porque viene la nueva personaje y es un problemilla Creo que con esta partida tal vez Digo tal vez porque no estoy muy seguro Podemos conseguir llegar a rango 15 Tal vez no la victoria Pero si por lo menos ganar la partida Bueno llegar a las copas Lo conseguimos el día de hoy Sin ningún problema El problema es la parte de aquí Vamos a ir porque literalmente Aquí jodemos Y aquí usamos esto por favor Ahí está, jodidilla Está muy jodido Ahora hay que literalmente recargar A ver, a ver, muévete Carl Y ahora sí vamos a intentar darle Al compañero De aquí, vamos a ver Usamos la ulti, vamos, vamos, vamos No te quedes ahí atascado ¿Qué está pasando? No, me quedé ahí atascado Gente Me quedé ahí atascado Ustedes saben cómo intentar mover el controlador Y no pude, Dios mío No No Oye, antes se daban 300 ¿Por qué ahora me dan 200? Dios mío No, 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 no Oigan La verdad Me estaba haciendo el corazón Demasiado fuerte Pero bueno Vamos a darle otras dos partidas O tres Dependiendo De lo que vayamos haciendo Así que bueno gente Los dejo con la siguiente partida Vale gente Ya estamos aquí En partida Vamos a continuar Ahora sí Yo creo que por aquí Podemos hacer algo A ver, aquí tenemos un A-Bit Vale El A-Bit Tenemos que tener cuidado con él Vamos a intentar acercarnos A esta caja ¿Dónde ves? Antes de que el A-Bit Rompa esa Porque si no Nos va a venir a joder Lo sabía Por suerte Le damos a él Y él a nosotros ¿No? Por aquí va a estar el A-Bit Vale, ya lo vi Viene un genio por ese lado Vamos a joder un poquito Al A-Bit Tiene que salir Tarde o temprano Ahí está Yo me voy a agarrar una caja Yo me voy a alejar Voy a irme por acá Voy a esperar a ver Que hace este compañero Me voy a alejar Poco a poco Le voy a dejar esa caja No me voy a pelear Por una caja La verdad Va a venir a joderme Es lo que va a querer hacer Entonces hay que tomar La distancia Con el Con ese compañero Ahí tenemos a un Darryl Que bueno Con este básico Uy, casi le doy Vamos, vamos, vamos Uy, uy, uy Jodidito Jodidito estoy No, no, no Pude hacer nada Si lo hubiera calculado Es bien ese ataque Tal vez hubiéramos jodido A ese Barril Pero ya no pude La verdad Pero bueno No importa Vamos a continuar Con la siguiente partida Ya no voy a hacer cortes Simplemente vamos a agarrar Y vamos a jugar ahora No sé El Ballon Brow Ya por Por los Loles Por jugar una partida Que no sea supervivencia Vamos a jugar Vale, estoy viendo Si el micro está funcionando Vale, si está funcionando Bien el micrófono Así que bueno Vamos a agarrar Nos vamos por este lado Casi no juego con Khan Ya lleva un rato Que lo tenía aquí En estas copas Pero no lo movía Porque quería subir A los demás Mientras Subía Bueno En lo que tenía Para los videos Así que bueno De todas maneras Los demás Review No, no voy a enseñar A quienes Ustedes ya se imaginarán Después a quienes son Pero hoy no No vamos a foder Contra este Frank La verdad Estaba muy jodido La verdad Pero bueno Vamos a intentar Hacer de nuevo La misma Vamos a intentar Joder primero al Frank Porque ya tiene ulti Se va a ir para los arbustos Para después activar la ulti Yo voy a utilizar Esto por este lado Uy no Mal, 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 mal Vamos a intentar Aquí joder un poco Vale, nos la cargamos Uy no No, no, no Yo creo Un milisegundo más Un milisegundo hubiera dado Más de tiempo Tal vez Tal vez Hubiera conseguido Todavía Dar un tiro Ya no pude después Ni modo Son cosas que pasan Bueno, vamos aquí Jodemos a este personaje Aquí jodemos A la otra Y aquí ya viene Lo complicado Vale Que es contra este personaje Vale Uy, yo pensé que Que si le iba a dar Pero bueno Ahí está Lo recarga de nuevo Vale, pero creo que Leavid se lo carga Se lo carga Se lo carga bien Se lo carga No es lo bueno Todavía seguimos en juego Para poder tener el empate Así que bueno Vamos a irnos poco a poco No hay que acercarnos mucho A la nueva personaje Porque la verdad Ahorita está Super Necesita Está muchetada O sea, simplemente Entonces Necesitamos hasta que Le den un bufado Y vale Nos aplazó literalmente El Mike Mike se llama Este chico Que tiene el Frank Así que bueno Vámonos rápidamente Nos quedan casi 40 segundos Para poder conseguir el gol Pero lo dudo mucho Conseguirlo, vale Vamos a intentar alejarnos El problema es Esa personaje Que a mi la verdad Cuando estás del otro lado La verdad yo creo que Es super fácil Ocuparla Tomar la distancia Pues si es fácil El problema Yo creo un poco Viene siendo Cuando hago esto Y meto el gol Claro que si gente Que golazo Me acabo de marcar Acá hacia finales Vale Vamos a intentar Joderlos de nuevo Vale Hay que conseguir Que ellos No se acerquen A nosotros Vale Vamos a ver Vamos a joder Ahí está Jodidito Jodidito estás Igual usamos esto Uy Ya pensaba que le iba a dar Ya pensaba que le iba a dar Bien A-Bit El A-Bit ya se cargó A la parvada de ellos Así que bueno Ahora tenemos como la ventaja De ir ahora Ofensivos Entonces Hay que ir poco a poco Tampoco hay que acercarnos mucho Prefiero hasta el empate Quedarme en empate No subir copas Que a perderlas Vale Entonces vamos a ocupar Esto aquí Uy Dime que me acerco Dime que me acerco Bien Uy Bien eh bien Bien pensado Woody Vale Que está haciendo Que está haciendo yo el Frank Voy a pasarlo por este lado Voy a agarrar Y voy a intentar Joder Al Frank Antes que a nadie Porque jodiendo al Frank Me puedo acercar a Ems Vale Y ahora simplemente Golazo Soy Soy todo un crack Debería Debería de yo agarrar Y estar en un equipo De eSports La verdad Vean Vean Simplemente Que chulada de jugada Me acabo de hacer Simplemente Fue Lo mejor De lo que ha estado Así que bueno Ya vamos a acabar Por último Con otra partida De supervivencia Y con esto Vamos a terminar el video Porque ya casi van a ser 10 minutos de video La última partida Gente Una Casi una victoria En Supervivencia La victoria En Balón Brau Está super bien Ojalá en esta partida Podemos conseguir Ahora si Una victoria Si no Por lo menos Un puesto o dos No me quejo De los puestos dos Al contrario Yo la verdad Mientras subas copas Aprendas a jugar Y no estés campeando La verdad Creo que es La mejor manera De jugar O sea Entiendo que hay mucha gente Que campea Pero oye Estás jugando O O que haces O sea Tampoco es un compromiso Estar aquí Vale Nos alejamos Porque sabía que iba a querer Atacarme Vamos a intentar aquí No voy a irme por esa caja Porque sería Bueno La caja En donde ahorita Acabamos de agarrar la otra Porque ahí está el barril Y va a campear El compañero Y eso la verdad No me agrada mucho Vale Lo bueno es que tenemos Todavía un poquito de distancia Contra este personaje La nueva Así que bueno Vamos a intentar Ver donde está Si no Nos vamos a alejar De este lado Vamos a atacar al barril Al barril Perdón Siempre me equivoco mucho No en los personajes Sino que Si no en el momento De agarrar y decirlos Pero bueno Puesto 8 Menos 3 copas La verdad Si me dolió Me dolió Pero bueno No importa gente Hicimos un gran trabajo La verdad Me siento orgulloso De lo que hice ahorita Con nuestra compañera Kar Y bueno gente Nos vemos A la próxima Con un nuevo video Espero que te haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!